Hey parceros, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal, el día de hoy tenemos un video interesante porque me venía al Random Mall para contarles a ustedes si vale la pena o no vale la pena comprar tecnología en Australia vamos entonces a visitar algunas tiendas y aparte de eso vamos a comprar el iPhone 13 y vamos a mostrarles a ustedes las nuevas características que este celular tiene entonces antes de empezar no olviden suscribirse en la parte de abajo y seguirnos en Instagram como Hey Parceros Hola parceros, entonces lo primero que les quiero contar es que estoy por acá en el Random Mall el Random Mall es un lugar que tiene varias tiendas para venir a comprar tecnología vamos a ir a una que es Apple, vamos a ir a otra que se llama Optus que es una de las compañías que vende acá celulares y también telefonía celular es decir todo lo relacionado con los planes y vamos a mirar que otras tiendas me encuentro en el camino por supuesto los voy a llevar a Givi Hi-Fi, Givi Hi-Fi es yo creo que la más famosa y la más reconocida allá he comprado algunos productos anteriormente como una cámara, también el estabilizador para el celular para poder grabarles a ustedes los videos, entre otras cosas lo primero que les quiero contar es que la gran diferencia entre comprar tecnología en Colombia y en Australia van a ser los precios, entonces por ejemplo este iPhone que es el iPhone 12 Pro de 128 GB me valió acá en Australia 1.277 dólares y estuve haciendo el equivalente a cuánto vale en este momento en Colombia lo cual está más o menos en 4.700.000, está en 1.700 dólares por lo que la diferencia entre ambos es de más de 400 dólares por lo que la primera respuesta es que sí vale la pena comprar la tecnología acá en Australia bueno parceros ya llegué por acá entonces a la primera tienda que les voy a mostrar que es el Apple Store también estuve viendo un poquito sobre los precios por ejemplo el iPhone 13 que es el que vamos a comprar el día de hoy y está en 1.370 dólares aproximadamente déjenme en los comentarios en cuánto está el iPhone 13 en su país si es que ya llegó porque estuve consultando un poquito y creo que todavía no ha llegado a algunos países de Latinoamérica parceros como pudieron ver acá en el Apple Store ya llegó al iPhone 13 Australia entonces ahorita me hubieras de recorrido por las tiendas de telefonía porque como les mostré ahí en la parte en la que está el precio encontramos que existen algunas tiendas con las cuales le pueden ayudar a uno a obtener el plan financiado esa información es muy importante y digamos que es bueno tener en cuenta que nosotros acá como estudiantes internacionales podríamos obtener un celular a cuotas siempre y cuando tengamos visa por un año en el caso mío el primer celular que compré que fue un iPhone 11 hace un montón de tiempo lo compré de contado porque estaba super juicioso trabajando en construcción y ahorré para comprarlo después de ese ya pasé al 12 Pro este 12 Pro lo saqué con una telefonía de telecomunicaciones que se llama con una telefonía de telecomunicaciones, wow con una compañía de telecomunicaciones que se llama Vodafone y con ellos entonces estoy pagando 50 dólares al mes más el plan por lo que en total estoy pagando 100 dólares teniendo ya internet prácticamente ilimitado telefonía ilimitada incluyendo llamadas a Latinoamérica y pues también el celular entonces digamos que son algunas facilidades que tiene Australia para que tengamos acceso a la tecnología sin contar que también tienen algunos métodos de pagos diferentes que incluso sirven para los estudiantes internacionales como Afterpay que es literalmente una aplicación en donde te prestan para que tú compres la tecnología la empiezas a pagar a cuotas o también el acceder a una tarjeta de crédito con el banco pero normalmente para poder acceder a estos beneficios vas a necesitar de tener visa por lo menos por un año bueno parceros entonces como les decía las empresas de telecomunicaciones más comunes acá en donde también se pueden adquirir los celulares son Vodafone, Optus y Telstra en este momento entonces voy a mostrarles un poquito sobre Vodafone parceros les cuento que acabamos de salir de Optus finalmente compramos el iPhone 13 en Optus porque venía con un montón de accesorios que no estaban incluidos en las otras tiendas ellos lamentablemente no nos dejaron grabar porque el personal estaba como un poquito como rude, como un poquito bravos cuando nos vieron pues grabando todo entonces no pudimos mostrarles eso sin embargo les muestro cómo es la tienda por fuera para que la sepan reconocer y para que sepan que en este caso fue el lugar más barato en donde encontramos el celular teniendo en cuenta los regalos sin embargo no fue la de mejor atención bueno parceros y este es el último lugar al que los voy a traer en este video se llama Givi Hi-Fi en ese lugar se pueden comprar computadores, accesorios para el celular yo acá compré por ejemplo el micrófono que estoy utilizando en este momento para poder grabar los videos el lugar es muy bueno porque tiene mucha variedad siempre tienen muy buen servicio, también garantía entonces vamos a conocer un poquito más por dentro los estoy por acá entonces ya en la zona de tecnología y me vine a mirar los drones para ver si les hacemos videos de más calidad después les hago un video de comprando un drone por acá en Australia pero en definitiva esta tienda sí es súper brutal bueno parceros entonces después de haber recorrido el Randall Mall y de haber conocido los lugares en donde se puede comprar tecnología les cuento que ya estoy acá entonces en mi habitación y en la habitación voy a proceder a destapar el celular pero antes de mostrarles entonces como es el nuevo iPhone 13 voy a mostrarles todos los elementos que vienen con el celular en este momento o en este caso fuimos a una tienda que se llama Optus Optus es una de las empresas de telefonía de Australia el celular se compró de contado y por haberlo comprado de contado en plan pues dieron un poco de regalos y de beneficios entonces el primer regalo que nos dieron por haber comprado ese celular fue un speaker ese speaker está evaluado más o menos en 200 dólares creo que va a ser para la venta porque anteriormente un amigo me había regalado un speaker entonces creo que no va a ser necesario por acá tenemos esto no sé ni siquiera qué es eh... DIPAVE Security ok esto es como según entiendo esto es un software para un antivirus para el computador tengo que revisarlo interesante también unos audífonos todo esto simplemente por comprar el celular el cargador porque este celular particularmente llega sin cargador y... el iPhone 13 históricamente yo he comprado pues los celulares acá porque ya llevo viviendo 5 años en Australia y pues inicialmente tenía un iPhone que creo que era el iPhone 9 ese ya pues se perdió y desapareció después de eso salté al iPhone 10 que es este que tengo acá todavía está digamos que en buenas condiciones no sé qué hacer con él si venderlo si seguirlo utilizando como que a la orden de que lo quieran por acá entonces está la venta y pues este celular digamos que fue muy bueno fue práctico me gustó mucho una buena cámara en su momento pues era lo máximo pero ya después de que llegó el iPhone 12 ya obviamente se empezó a quedar rezagado entonces vamos a ver qué hago con esto luego entonces salté al 12 Pro el 12 Pro me ha encantado creo que ha sido el mejor celular que he tenido la cámara es súper buena porque tiene una función que es la de Fish Eye en donde uno puede mostrarle a todo el mundo ya como con una dimensión mayor porque es como lejanía sin necesidad de irte lejos entonces es bien bien interesante y pues ya entonces en este momento tenemos el 13 el 13 así que vamos a destaparlo bueno ahorita se había sacado el cable de acá entonces acompáñenme a abrirlo pues la verdad creo que sigue siendo más impactante el otro que yo tenía pues este que tengo todavía que es el 12 Pro en vez del 13 porque este 13 no es 13 Pro sino que es 13 solo se tiene solamente dos cámaras pero lo que he estado leyendo y digamos que por lo que lo tengo aquí en este momento es más que todo por el modo de grabación de cine que todo el mundo está diciendo pues que es la locura que es la revolución entonces ya vamos a mostrarle cómo es por dentro parceros pues básicamente la innovación que tiene este celular es simplemente una nueva forma de grabar que se llama Cinema Cinematic eso es lo que les voy a mostrar aquí entonces ya les dejo los resultados de Cinematic y ustedes nos dicen si prefieren que grabemos en modo normal o en modo cinema muchachos díganos ustedes entonces cuál de las dos tomas prefieren en este momento estamos grabando el 12 Pro contra el 13 no sé cuál de las dos es mejor una está en modo cinema la otra está en modo normal yo a nivel personal me quedo con la modo normal cuéntenos en los comentarios si ustedes prefieren el modo cinema o el modo normal y según lo que nos digan pues ahí vamos entonces viendo con qué forma grabamos bueno parceros entonces nos despedimos por acá desde Telstra Telstra como les decía es otra empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios y también productos como celulares, tablets entre otro tipo de dispositivos digamos que la conclusión del video es que si vale la pena entonces comprar tecnología en Australia les mostramos algunas de las tiendas hay más tiendas tiendas especializadas en cámaras tiendas especializadas en computadores también se compra muchas veces en el Facebook Market o productos de second hand por ejemplo en aplicaciones como Gumtree lo importante es que ustedes como que se asesoren bien le pregunten a alguien que sepa bastante de tecnología pero con relación a precios en definitiva si vale la pena comprar en Australia entonces no olviden suscribirse en la parte de abajo del canal seguirnos también en nuestras cuentas de Instagram y de Facebook como Hey Parceros y cuéntenos en los comentarios qué pensaron del último iPhone 13 vale la pena no vale la pena se quedan con el que tenían o lo piensan comprar acá en Australia chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!